Irse campeón. Me encanta esa decisión, eh. Son decisiones fuertes porque... Él dijo que lo había soñado, ¿no? Como una especie de visión de, va a ser de esta manera y así fue. Futbolísticamente se podría haber quedado seis meses más. Y María, ¿qué va a salir de la quinela? Di María. Para esta selección, yo lo decía recién, son muy como... Viste, voy a usar una palabra de moda. Manifestadores. Sí, energéticos. Me acuerdo que durante el Mundial se filtraron unos mensajes de Di María con su mujer, donde ella también le da un mensaje muy de, che, va a pasar esto, esto y lo otro, gordo, vas a salir campeón. Sí, señor. Y esta es la imagen de Scaloni con Di María que les hablaba recién. Algo le dice Scaloni. Y Di María le dice, no, 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 ya está. Uno más, vamos a decir algo. Un Scaloni que así como es moderado en la previa, después te dice, quiero todo más por siempre. No, Leo, ya lo anuncié, no puedo ir para atrás. Estoy imaginando, estoy jugando porque solo se sabe que dijeron. Pero evidentemente fue muy lindo ese momento en donde Scaloni fue a buscarlo, a abrazarlo a Di María y a decirle algo, ¿no? Algo le dijo y María medio como que le negaba diciendo, no, no puedo, no puedo, no puedo y se reía mucha.